Ahora sí se está grabando Entonces hoy día vamos a ver sobre el uso de memoria compartida en GPU Y vamos a usar un ejemplo de transponder una matriz Estamos haciendo la función mine Gracias por ver el video Vale, entonces aquí ya tenemos como lo típico de obtener los argumentos del programa Vamos a trabajar con un n para el lado de la matriz Y m para el modo Porque vamos a hacer dos funciones distintas para transponer la matriz Entonces sí podemos escoger cuál de las dos utilizar Y ahora ya empezamos a declarar variables para la matriz Y vamos a declarar la matriz para la CPU La matriz para la GPU Y además otra variable que es donde vamos a guardar el resultado de transponer la matriz Que también va a ser para la GPU Entonces m va a ser un... Bueno, vamos a trabajar con matrices expresadas de forma unidimensional Entonces m es un arreglo de enteros de n por n Y lo vamos a inicializar con valores de entre 0 y n Y ahora vamos a reservar la memoria para las matrices en GPU Con cuda malloc Y esta función recibe la referencia de donde se va a guardar la matriz La cantidad de bytes Que se quieren... Que se van a reservar Y lo vamos a hacer para las dos matrices La matriz inicial y la matriz transpuesta Y el tamaño, bueno, es el tamaño de un entero Multiplicado por n cuadrado Para que entren todos los elementos Y además tenemos que enviar a la GPU Los datos de la matriz Entonces enviamos hacia la variable... Hacia la matriz en la GPU Los valores de la matriz en CPU Y la cantidad de valores Nuevamente se entrega el tamaño en bytes Y es el mismo tamaño que reservamos en este caso Y acá además se tiene que indicar la dirección Y ya está del host Hacia el device Entonces ahora ya tenemos todos los datos en GPU Así que podemos empezar a preparar la ejecución Para eso tenemos que declarar los tamaños de bloques Y vamos a trabajar con bloques de dos dimensiones De tamaño BS Que definimos acá arriba como 16 Para trabajar con matrices Normalmente se usa 16 o 32 Porque al multiplicarlo por sí mismo Nos da 256 en el caso de 16 O 1024 en el caso de 32 Y 1024 es como el máximo Que se puede usar para un tamaño de bloque Y que cumpla con una potencia de dos Entonces hay relativamente pocas opciones Para utilizar en cuanto al lado de la matriz Aunque también dependiendo del caso Se podría usar como un bloque no cuadrado Pero por ahora por simplicidad Lo vamos a mantener cuadrado Y vamos a definir igual el tamaño de la grilla Que nuevamente esto sería la función piso O sea la función techo De dividir el n En la cantidad de bloques Y esto hay que hacerlo para Cada una de las dos coordenadas Entonces las dos primeras coordenadas Serían como N más El tamaño del bloque Menos uno Y todo eso partido Por la cantidad de bloques Que es la forma como Más eficiente De sacar De calcular la función techo Y sin tener que importar Como otras librerías Ahora ya podríamos Ejecutar simplemente el kernel Para transponer la matriz Pero vamos a aprovechar De escribir los comandos Para calcular el tiempo Para eso tenemos Dos variables De tipo cuda event Que van a guardar Los tiempos antes Y después de Ejecutar el El kernel Y aquí vamos a comenzar Ya el Como a medir el tiempo Con start Vamos a ejecutar El kernel Transpose 1 En este caso Y Tenemos que pasarle Los tamaños de grid Y block Y después Las variables Que queremos Que ocupen Entonces Aquí algo Como importante Uno normalmente Podría hacer algo Como pasarle Simplemente La matriz Y el tamaño De bloque Y esto sería Como algo Que se conoce Como cálculo In place O sea Que el resultado Está en el mismo lugar Que los datos De la matriz Como inicial Y lo bueno Que tienen este tipo De cálculo Es que no usan Memoria extra Si es que uno Después necesita Los datos Originales Como no se puede Utilizar Y esto creo Que es como Lo que uno Pensaría Normalmente Si estuviese Haciendo Como algo No paralelo O incluso Paralelo En CPU Tal vez Esto tiene Un problema Que vamos a ver Más adelante Cuando estemos Haciendo El El Kernel Pero Lo que vamos A hacer nosotros Es que Le vamos a pasar Como La matriz Donde queremos Que guarden Los datos De salidas La matriz Con los datos De entrada Y el Tamaño De la matriz Después podemos Terminar De Medir el tiempo Esto era Cuda Device Sincronize Para Asegurar Que Todos los bloques De la De la GPU Terminan De ejecutarse Esta es como Una forma Explícita De indicar Que Todos los bloques Terminan De ejecutarse Si es que uno Como no pusiese Esta instrucción Se diría Que es como Una coordinación Implícita Porque si bien Uno no está Obligando A la GPU A coordinarse Cuando Existe Como Un cambio De contexto Entre GPU Y CPU Como que Automáticamente Se implica Un poco Que la CPU Que la GPU Terminó de Ejecutar Lo que Necesita Ejecutarse Si uno Después De este Kernel Pusiese Una llamada A otro Kernel Muchas veces O quizás Por lo general No es necesario Entre medio Sincronizar La GPU Pero igual Podría haber Clases En que Es necesario Hacerlo De forma Explícita Con la Como desventaja De que Normalmente Toma un poco Más de tiempo Hacer una Coordinación Explícita Después Podemos Calcular El Tiempo Que tomó En ejecutarse Con la Función Cuda Event Elapse Time Que va a Guardar El resultado En la Variable MS Que es Un Fluor Y va a Calcular La Diferencia De tiempo Entre Stop Y Start Después Se pasan Los datos Esta vez Desde La GPU Hacia La CPU Queremos Guardar Los datos En la Matriz M Desde La Matriz Transpuesta Nuevamente El tamaño En bytes Estoy trabajando Con in De toda La matriz Que es N Por N Cuadrado Y En la Dirección En Device To Host Y Después Podemos Simplemente Imprimir El Tiempo Además Voy a Agregar Unas Funciones Para Imprimir La matriz Que va A Recibir La Matriz El N Y Un Mensaje Que Esto Este Mensaje Es más que Nada Para Después Ver En la Consola Que es Un poco Más Ordenado Que es Lo que Se está Imprimiendo Y Voy a Poner Esta Función También Al Justo Después De Crear La Matriz Entonces La Función Para Imprimir La Matriz Es Recibe La Matriz Y Uno Enter N Y Este Es El Típico Doble For Que Va Recorriendo La Matriz Por Filas Y Columnas Imprimiendo Los Valores Aquí Algo Que se Puede Hacer Para Que Quede Más Ordenada La Matriz En Vez De Poner Por Ejemplo Porcentaje D Uno Puede Poner Porcentaje Algún Valor Que En Este Caso Va A ser Espacio Asterisco Y Esto Hace Como Una Especie De Padding O Sea Que A Todos Los Números Como Que Les Dedica El Mismo Espacio Y Falta Espacio A la Izquierda Pone Este Valor Entonces La idea De Esto Es que Uno Por Ejemplo Pusiese Cero Y Le Damos Como Un Tamaño Cuatro Si Es que Queremos Imprimir Como Uno En Vez De Imprimir Uno Va Imprimir Cero Cero Uno Y Esto Lo Que Va A Hacer En Este Caso Es Simplemente Alinear Los Números Para Que Cuando Veamos Como Los Valores Como Que Las Filas Que Tienen Uno Y Las Que Tienen Valores Como Cien Queden Como Todas Bien Alineadas Y Bueno Después Le Pasamos El Valor Que Queremos Imprimir En Que Es La El Valor De La Matriz Este Primer Valor Es Para El Padding Para Indicar Como De Que Tamaño Queremos Que Sea Y Ahora Vamos A Hacer El Kernel Enzo Tengo Una Consulta Ahí Estoy Imprinteando La Matriz Como Si Fuera Filas Por Columna Pero Es Unidimensional Entonces Para Calcular Para Calcular El Indice Unidimensional A Partir De Dos Índices Simplemente El Valor De Las Columnas Lo Multiplicamos Por El Tamaño De La Columna Y A Eso Le Sumamos El Valor Que Tiene J En Este Caso Y Agregamos Aquí Un Print F Para Que Hay Un Salto De Línea Al Terminar Una Fila Entonces Ahora si El Kernel Va a ser Este Transponse Uno Que Recibe El La Matriz Donde Queremos Que Este El Output El Input Y El Tamaño Entonces Lo Primero Que Vamos a Hacer Es Calcular Las Coordinadas X Ahí En Base Del Thread Entonces Esto Tenemos Que Es El ID Del Bloque Por La Dimensión Del Bloque Y Se Le Suma El ID Del Thread Y Esto Hay que Hacerlo Para Las Dos Coordinadas X Y Y Y Entonces Aquí En Este Caso Tenemos Como Una Matriz De Thread Y Cada Thread Tendría Como Tendría La Coordinada En Este Caso X Y Que La Idea Es Que Sea Como Uno Por Cada Elemento De La Matriz Entonces Así Se Produce Como Un Mapeo Uno A Uno Entre Thread Y Elementos De La Matriz Y Podemos Simplemente Hacer Como El Sacar La Transpuesta De La Matriz Cambiando Como Los Índices De Donde Leemos Por Ejemplo Aquí Tenemos En Out Si Accedemos A La Posición Y Por N Más X Entonces A A Esa Celda Le Vamos A Asignar El Valor De In En Como En El Mismo Lugar Pero Con La Y La X Cambiada Entonces Sería X Por N Más Y Y Vamos a Probar Ahora que esto esté funcionando Para Compilar Simplemente Vamos a Usar NVCC Con La Optimización Máxima Y Después La Forma Más Simple Tenemos El Código Y Queremos Que Quede En El Ejecutable Pro Esto No Lo Guardo Vale Lo Puse Transposo Ok Ok Bien LLC Ok 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 Gracias. Vale, aquí no sé qué error me está dando. Quizás me falta aquí un... ... 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 Gracias. 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 Y también le vamos a agregar un if para que si el n es mayor a 16, entonces no haga nada, para poder medir el tiempo sin que moleste lo que se imprima en pantalla. Y también porque si es muy grande lo que se imprime en pantalla es difícil encontrarle sentido. Vale. Y esto... Y para esto es lo que decía como en el pad para que quede todo así por columnas. Entonces, si lo ejecuto de nuevo, falta un salto de línea en alguna parte. Vale, ahora sí tenemos la matriz original que debería decir m en vez de mt. De 0 a 15 y va aumentando de 1 en 1 en la fila y en las columnas va dando saltos como de 16 en 16. Mientras que en la transpuesta... Bueno, tenemos la transpuesta en la fila aumenta de 16 en 16 y en las columnas de 1 en 1. Entonces... Primero voy a arreglar esto y ahora lo que me había faltado explicarles antes de que si uno usase como... Quisiese hacer este cálculo como in place. Tendría como aquí una sola matriz y solo el tamaño. Y uno pensaría que haciendo algo de este estilo es como que va a funcionar y va a ser la transpuesta. El problema es que como se está trabajando en paralelo y cuando uno trabaja en paralelo no puede asegurar que las cosas realmente ocurran al mismo tiempo. De hecho, por lo general, las cosas no ocurren realmente al mismo tiempo y probablemente ya han visto cosas como del sistema operativo de concurrencia. De que uno tiene cientos de programas corriendo al mismo tiempo, pero el computador no tiene los núcleos suficientes para realmente correr 100 programas al mismo tiempo. Entonces hay un scheduler que se encarga de ir como pasándole a la CPU en qué programa debe trabajar por un muy corto periodo de tiempo. Después cambia a otro programa y cuando esto se hace como muchas veces, muy rápido, da la sensación de que está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces la GPU, si bien tiene muchos más núcleos e incentiva a usar como un paralelismo extremo y a pensar como si las cosas ocurriesen al mismo tiempo, realmente no ocurren al mismo tiempo. Entonces, si uno hiciese esto, habrían bloques que se ejecutarían antes que otros. Entonces, como el out es la posición ix, sería sobrescrito. ¿Qué divertirías que belongings? Deja, es un extremo. No crec nic Şeyii. 정도es no viven tengo de ellas como un barrio impert lou.